Balón, y que no llegara a su destino, buena jugada, el remate, pasó más o menos cerca, Rubio Méndez la hizo bien. Bien colocado el disparo. Allá viene el centro, el cabezazo se pide mano, el árbitro dice, nada, y el disparo que va al poste. Santi detrás del esférico carga a Guatemala, a ver si en esta, aquí está Lelo de cabeza, va a ganar en el cabazo. Guatemala, tiene un nombre y ha pedido, y se mueve el marcador, entra el caballo y Rubio, no importa a quién lo ganamos, 1 a 0 Jorge. Bueno primero habría que sorprender con algo diferente, si la tiramos solo para arriba la iban a ganar ellos, había que encontrar una jugada de laboratorio, Tena es especialista en eso, vaya que le hicieron caso, vaya que nos inventamos una jugada, vaya que hicimos algo diferente, el caballo montado. Y ya la tiene Santis, ahí está, cerca, Rubio Rubén, que remate estaba intentando.